Todo el fin de semana largo que acaba de pasar, los medios de comunicación dieron cuenta de un audio en el que se escucha al presidente nacional del Partido Acción Nacional expresar que las elecciones venideras eran muy complicadas para su partido, ya que, como están las cosas, el PAN perdería 5 de 6 gobernaturas en disputa. El audio que, según se dice, fue filtrado por los mismos panistas opositores a Marco Cortés fue como un balde de agua helada para los panistas y ha permitido que los ciudadanos de a pie veamos y sigamos siendo testigos de cómo los integrantes del PAN, tanto a nivel nacional como local, se destruyen entre ellos sin importarles ideales que dicen enarbolar y sin importarles los resultados que sus disputas puedan llegar a tener ante un electorado cada vez más deseoso de menos pleitos, más trabajo y resultados. Lo dicho por el dirigente panista no es más que una realidad dolorosa para él como dirigente y para los afiliados a su partido. Es un llamado a hacer las cosas bien y tratar de hacer una política que se base en realidades, de esa que necesitamos todos los mexicanos y que nuestros políticos no saben hacer. Obliga al panismo a buscar liderazgos que les garanticen triunfos y no imposiciones de los gobernadores que temen que sus cuentas públicas se vuelvan sus lápidas al salir de la administración. La realidad de Marco Cortés es dolorosa, no sólo para los panistas, sino para toda la oposición en México que se ve encabezada por un PAN dividido y fuera de la realidad e indica que, a pesar de los nulos resultados de la 4T, ellos siguen firmes en sus objetivos electorales y con el control político del país. Siguen firmes en trabajar sus estructuras que cada vez son más sólidas y numerosas. Y si en Aguascalientes tienen una base política, es porque la tienen comprada y aceitada. Es importante que la pseudo oposición no se desgarre las vestiduras por lo dicho por Cortés, sino que se pongan a pensar y hacer política de altura para poder definir una real estrategia que le dé rumbo al país. Y creo, eso lo podrá hacer de la mano de sus aliados opositores si todos ven la vaca y no los quesos frente a sí. Hay gente que se opone al dirigente nacional del PAN y a sus estrategias, y ello es porque no se ven beneficiadas en sus intereses personales de candidaturas, porque quieren imponer candidatos afines a sus proyectos económicos y no políticos, y tratan de imponer esas candidaturas a pesar de que su partido corre el riesgo de perder en las urnas. Por eso, Aguascalientes es un vacío muy importante para el panismo, en tanto que ese trabajo político que lleguen a tener, les va a ayudar a seguir conservando la plaza política, a crecer o a perderla si se equivocan de candidatura. Pero como siempre digo, esa es mi opinión, la mejor opinión la tiene usted.